Palabra de Mujer 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 seca. Sí, aumenta el riesgo de tener cáncer. No conozco el tema, pero... No creo que aumente el riesgo de cáncer tener más lunares. Sí, no, es una simple cosita, no, no, para mí creo que no es ningún problema tener lunares. Palabra de mujer. Tenemos opiniones muy divididas en el sondeo, hay quienes dicen que no aumenta, que es una pequeña cosita en la piel, nos decía uno de los señores entrevistados. Para conversar y aclarar todas las dudas nos acompaña hoy la doctora Marta Alicia Arren, dermatóloga y directora del Oncológico. ¿Cómo está Marta Alicia? Bienvenida. Feliz de estar con ustedes, buenas tardes, y de hablar de un tema tan importante y tan poco conocido, y es un problema de salud pública porque es muy grande la cantidad de cáncer de piel que hay. Y realmente en el sondeo a mí me llama la atención, ¿no? Tener lunares aumenta, es una señal, es una alerta, como decía Laura, esto me indica que tengo más probabilidad, más tendencia a tener el cáncer de piel. Correcto. Lo primero que tenemos que ver es algunas preguntas que le hicieron y respondieron. Los rojos no son lunares. Generalmente los lunares son color piel y la mayoría son pigmentados. ¿Y por qué es importante un lunar que es pigmentado? Porque está formado por las células que se llaman melanocitos. Y el melanoma, que es el cáncer que si no lo descubrimos a tiempo nos mata, está formado también por células melanocíticas. Ahí es la importancia de los lunares negros. Eso le iba a decir. Es decir, estos lunares negros, sin importar el tipo de lunar que sea, o sea, si son planitos o si tienen protuberancia o si tienen un pelito. ¿Y si el negro es malo, el lunar? ¿Por qué? Porque el lunar negro está formado por un conjunto de melanocitos, células melanocíticas. Y el melanoma, que es el cáncer más agresivo, que si no lo encontramos a tiempo nos mata, está formado por alteración de estas células de melanocítica. Eso es lo primer concepto que debemos tener. Lo rojo no es lunar y son algunos lunares que predisponen a tener un cáncer. Predisponen. Esa era la palabra que me faltaba. Por favor, los invito a todos desde sus casas a escribirnos a nuestra línea de WhatsApp para aprovechar y hacer sus preguntas a la doctora Marta Alicia Garri, que nos acompaña hoy. Doctora, discute que sea insistente, como lo preguntaba anteriormente. El lunar negro tiene mayor posibilidad de ser cancerígeno, sin importar el tipo de lunar que sea, si es planito, si tiene protuberancia. Lo primero que tiene que saber es que un lunar tiene su forma y usted lo conoce. Si es plano, es plano. Si es levantado, pero es simétrico. La mitad del lunar es como calca de la otra mitad. Tiene bordes bien nítidos y color homogéneo. Cuando cambia la forma del lunar, los bordes y cambia el color. Ya no es un lunar que usted conocía. Ya algo ha cambiado. Y si cambia de afuera, quiere decir que las células internas están viendo un cambio. A mí me llama la atención que cuando nosotros nacemos, tenemos esta piel limpia, sin ningún tipo de marca. Los que tenemos hijos vemos la evolución en las pieles de nuestros hijos y vemos como de repente, con raras excepciones, el bebé nació con algún lunar. Pero normalmente son pieles limpias, ¿no es cierto? Existen los lunares o nevos. Vamos a hablar que es lo mismo, lunares o nevos. Vamos a hablar de lunares, que es lo que más conocemos. Pueden ser congénitos, que pueden haber de tamaños pequeños, medianos y grandes. Entonces hay lunares desde el nacimiento y hay otros que son adquiridos, que comienzan a aparecer a los dos o cuatro o cinco años. ¿Y qué ocurre ahora que toca, Paola, el tema de los hijos? Muchas veces nos preocupa mucho a las mamás el hecho de que vemos que van apareciendo cierta cantidad de lunares en la piel de nuestros hijos y que se van proliferando. Entonces, como mamá te preocupas, ¿no? Porque decís, ¿esto será algo bueno o será algo malo? Los lunares siempre son buenos hasta que no adquieren alguna característica de maligno. ¿Y cuál es la característica? Tenemos que saber que lo bueno es simétrico, un solo color redondo y siempre igual. Pero cuando su lunar, que digamos era cafecito y bien redondito, comienza a cambiar de color y de forma, a crecer muy rápido, pero con una forma distinta, seguimos insistiendo. Ya no es su lunar. Por ejemplo, doctora, esos lunares enormes que uno ve a veces en una espalda, en un brazo, que son bien grandes, como una mancha y medio morado. ¿Eso es un lunar peligroso? Cuando es morado, generalmente es un hemangioma plano. Lo primero que... Cuando uno tiene duda, ¿a dónde va? Al dermatólogo. Entonces, si usted tiene que sus niños han nacido con lunares, pues lo primero que tiene que tener es un entrenamiento, porque aquí es con entrenamiento. Entonces, le va a agarrar un papelito y le va a decir, estos son los signos benignos. Y estos son los signos malignos y de peligro. Porque cuando estamos hablando de melanoma, estamos hablando de una bomba de tiempo. Entonces, si yo lo encuentro antes de un gaño, se llama melanoma in situ. Yo le puedo salvar a la persona, pero si ella no tiene para reconocer, entonces ahí está la cosa. Tiene que reconocerse. Cuando algo cambia de color, o ustedes lo ven que no es lo mismo, vayan a su dermatólogo. El dermatólogo está entrenado para hacer un diagnóstico rápido. O sea, en Mel, ¿por qué siempre decimos, haga control de sus lunares? Todos los dermatólogos estamos en sí. Si no es el cáncer más frecuente de la piel. El cáncer más frecuente de la piel se llaman carcinomas. Pero eso lleva tiempo. Puede quedarse usted sin nariz, sin orejas, pero no lo mata. Pero el melanoma no. El hacer un diagnóstico temprano salva vidas. Permítame, por favor, tenemos una consulta desde la calle para traspasarle. Palabra de mujer. ¿Qué pasa cuando los lunares salen ya, digamos, en una edad ya, por decir, a partir de los 30 años? ¿Qué problema, qué consecuencias traen? Palabra de mujer. Me imagino que tiene que ver con, de repente, yo a los 30 años me encuentro un lunar. ¿Es eso normal? Generalmente a los 30 años ya no sale el lunar. Entonces, pero la costumbre hace que toda mancha o lesión que nos aparece le llamamos lunar. Sí, entonces, pero ese lunar está creciendo. Seguimos siempre la misma pregunta. Está creciendo. ¿Qué color tiene? ¿Qué bordes tiene? ¿Es simétrico? Entonces, ¿como para control sería una buena estrategia el hecho de sacarle foto y después de un tiempo volver a sacarle foto al mismo lunar para comparar? Correcto. Eso es lo que hace el dermatólogo cuando hay muchos, ¿no? Esa es un celular para algo útil. Seis de lunar. Sí, y ahora ya hay equipos que hacen fotos, ¿no? Para hacer... Quiero invitarla, doctora, a ver una consulta que tenemos que nos llega vía WhatsApp de la gente que nos está mirando en este momento. Y dice, buenas tardes, doctora, una consulta. ¿Mayor cantidad de lunares, más posibilidades de cáncer? Saludos desde Tarija, Luciana Pérez. Claro que sí. ¿Por qué? Porque un solo lunar tiene predisposición. Y si tiene más, también. Hay más probabilidades. Claro, por eso hay un síndrome de nebos displásicos, que generalmente son 20, 30, en toda la espalda. Y son unos nebos bien especiales. Son planitos y son cafés y a los bordes medio difusos. Irregulares. No son tan irregulares, pero eso sí que hay que revisarlo porque tiene más predisposición de hacerse mal. Igual que la predisposición familiar. Digamos, si mi abuelo, mi padre o algún tío tiene este tipo de lunares malignos, ¿debo preocuparme también? Claro, porque generalmente si su abuelo es blanco, también usted es blanca. Entonces, todos los blancos pueden ser más predispuestos. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de melanima protegernos. Y ahí entra ya, miremos, no del sol. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos lunares que tienen un pelito? A veces he visto personas que tienen los lunares y tiene pelito en el lunar. ¿Estos lunares pueden ser cancerígenos o están fuera de peligro? El lunar que tiene pelo nunca es canceroso, porque el canceroso, ¿qué es lo que debemos saber del cáncer? El cáncer crece y es como un tomate podrido, pierde su hegemonía de forma. Eso es lo importante. Me parece gráfico lo que usted dice, como un tomate podrido. O sea, el tomate podrido se vuelve completamente distinto y me parece que eso es muy gráfico para explicarnos, para que nosotros entendamos. Así como tu tomate se dejarma, por decirlo de alguna forma, tu lunar se tiene que ver completamente distinto. ¿Qué es la distinción entre, que hablábamos justamente con Laura, entre las pecas y el lunar? Las pecas generalmente son lesiones planitas y pequeñas, que van apareciendo en algunas personas que tienen una predisposición, más en las caras, en lugares que se expone al sol, y son pequeñas siempre, y más en la cara. ¿Y esta no es riesgosa de cáncer? Todo es riesgoso. Lo que pasa es que en este caso es menos riesgosa porque, seguimos insistiendo, el melanoma con el lunar comparten una misma célula que se llama melanocito. Esa célula potencialmente puede convertirse en melanoma. De ahí la importancia de un lunar pigmentado. ¿Cómo está formado un lunar? Por un conglomerado de células melanocíticas. Y un melanoma es la transformación de estas células melanocíticas en cáncer. Quiero invitarle en este momento a mirar una consulta que tenemos en la calle, a la gente que quiere preguntarle, doctora, sobre los lunares, y la unión que tienen, o mejor dicho, la predisposición de las personas con lunares de tener cáncer. Vamos, por favor. Palabra de mujer. No, doctora, yo no sé si pudiera hacerme una cirugía o sacarme un lunar porque tengo lunares mucho en mi cara. A mí me dijeron que son cánceres y no puedo hacérmelo hacer. Palabra de mujer. Me parece excelente la pregunta, doctora. Estos lunares en la cara, o a veces salen en la espalda, que son como más abultaditas. En el cuello, en el pecho. La verdad que tienen... Seguimos insistiendo. Alguien tiene que hacer un diagnóstico. Y ese es el dermatólogo que está acostumbrado a ver estas lesiones. Todo lo que estamos hablando, redonde, mismo color, bordes nítidos, eso es lo que lo va a mirar. Pero si el dermatólogo dice, este es un cáncer, hay que sacarlo. Tenemos que sacarnos de la mente que un cáncer no se toca porque se va todo el cuerpo. Ni que fuéramos pues mandraque de que hagacemos eso, no. Un lunar, si lo sacamos y era cáncer, ya tenía cáncer. Lo que tenemos es que evitar que haga metástasis. ¿Y qué metástasis se vaya a otros lugares? Doctora, hay diferentes tipos de lunares, usted decía, y hay diferentes tipos de cáncer que nos afectan la piel. Este del que estamos hablando, el de los lunares, los melanomas, ¿es el más peligroso de todos? Es el más peligroso porque crece para adentro y da metástasis. Hay otros que son los más frecuentes que son los carcinomas. ¿Y eso cómo se presenta? Son lesiones como ulceradas, comienza, todo cáncer que no es melanoma, comienza como pelecho, pelecho de la piel. Mucha gente no le da importancia a los pelechos de la piel, después de 3 o 4 años se hace un carcinoma de piel. Y empieza a hacerse como una herida abierta en la piel, ¿no? Eso mismo es una úlcera. Papá, estás escuchando más o menos. Es una úlcera. Entonces, ese es un tipo de cáncer. El más frecuente, pero le da tiempo. ¿Por qué estamos hablando siempre de los melanomas? No le da tiempo. La agresividad. Y usted dijo, los melanomas se presentan de distintas formas, sí. Hay unos que son extensivos superficiales, otros son modulares. Y por eso es que tiene que hacer una consulta. Pero lo que le tiene que quedar a la gente que nos está escuchando es que un lunar tiene un solo color y es redondo. Repasemos con un cuadrito que tengo, por favor. Repasemos con un cuadro. ¿Cuándo debemos preocuparnos por un lunar? Cuando un lunar presenta más de un color, si tiene una forma despareja, cuando los bordes son irregulares. Ahora, tal como nos decía la doctora, una duda frecuente que tienen las personas es, cuando yo tengo un lunar que se está convirtiendo en melanoma, en cáncer, ¿duele? No, porque es externo. Ahora, el lunar ya uno, tras que lo vea un dermatólogo, lo va a ver con algún signo. Porque el melanoma, por ejemplo, que viene de un lunar, el pigmento es mucho más fuerte, ¿no? Es como un carbón. La persona misma lo ve, porque cuando usted detiene, se conoce muy bien. Pero como usted dijo una cosa muy importante, la gente dice, si no me duele. Pero lo ve, la gente tiene que ver que lo ve. ¿Por qué es frecuente? Porque la gente es dejada. Entonces, tiene que saber qué importante es un lunar. Un lunar, ella lo conoce desde chica. Entonces, tiene que ver si cambió. Y tiene que consultar por qué está subida. En el no diagnosticar un lunar, cuando va con melanoma, si ya está bien avanzado, es difícil. Yo tengo una consulta, pero antes vamos a leer unos mensajitos de WhatsApp. Dice, doctora, ¿qué pasa si tengo 17 lunares en el cuervo, pero ninguno es levantado? Es plano. ¿Tengo riesgo de cáncer? Carlos desde Villamontes. Tenemos otra consultita de WhatsApp. Buenas tardes, una pregunta. Mi niño de 9 años tenía un lunar como una verruga en la nariz. Él se lo sacó. Ahora no tiene nada. ¿Debo llevarlo al dermatólogo? Si ahora no tiene nada, quiere decir 100 verrugas son como cresta de gallos. Y el lunar no es como cresta de gallos. El lunar es liso, pero puede ser levantado, puede ser plano. Y si era lunar, si se lo sacó íntegro, pues no era lunar. O sea, es medio difícil hacer un diagnóstico a posteriori. Si lo lleva el dermatólogo. Claro. Y este amigo que nos preguntaba, lo tenía contaditos, ya 17 lunares en el cuervo. Pero son planos y lisos, decía él. Si esa persona es blanca, no se pone protector solar, puede convertirse. Pero él decía que los tiene chequeados. Decía que se los tiene chequeados, regulares, planos, lisos. Está bien. Está bien todavía. Pero si tiene 17, tiene que ir a un dermatólogo. Son 17 potencialmente. Tiene que ir y que el dermatólogo le enseñe. Todo lo que estamos hablando ahora se lo va a mostrar en un dibujo y él lo va a aprender. Es una persona que tiene que tener conocimiento, sí, porque son 17 lunares. Yo, doctora, quería hacer unas consultas sobre los lunares, porque también he visto casos de que no solamente están en la piel, sino también en la parte blanquita del ojo. ¿Hay algún riesgo de cáncer en ese tipo de lunares también? Es que la melanina también está en el ojo. En cualquier lugar, sí. Podría, si es cáncer, podría hasta perder el ojo. Es que todo lo que usted no tiene vaya creciendo, sea en el ojo, en las meninges también, ahí es más difícil encontrarlo. Pero usted tiene un cáncer que está a flor de piel y no le dan importancia. Por eso es que cuando me invitaron a que venga, yo decía, este es un problema de salud pública que hay que hablarlo. Y me encantó cuando habló y dijo, ¿Papá Nicolau se hizo, Papá Nicolau? Ha sido sugerencia de la doctora, por favor, que yo le pregunte a las señoras en su casa que sean su Papá Nicolau. ¿Qué le dicen esos gráficos que estamos viendo en este momento? Si usted ve ahí, en la parte de arriba, ¿cómo lo ve usted? Redondo, ¿no es cierto? Bordes nítidos y un solo color. Está mostrando todo lo que debemos saber. Y abajo, mírelo. Bordes irregulares, varios colores. Entonces, ahí es lo que personalmente un dermatólogo tiene que explicarle al paciente. Porque él es tan importante y es único que debe recibir una clase si tiene más de 17 lunares. Entonces, es redondo, un solo color. Si lo miramos así, la persona lo va a entender que más que hablado. Las fotos nos hablan porque se nos quedan con la vista. ¿Existe alguna incidencia en la cantidad de sol que tomamos o a la que estamos expuestos con estos lunares malignos? Todos tenemos que saber que en el espectro magnético que hay, las radiaciones del sol están como una sustancia ionizante. ¿Qué significa eso? Que la radiación del sol, cuando llega a su piel, puede alterar el ADN de su célula. Entonces, es cancerígena. Es por eso, doctora, que usted nos explicaba hace unos minutos, por ejemplo, que las duchas solares están completamente prohibidas porque después de estudios, ese tema estuvo en debate durante mucho tiempo, pero ahora ya existen estudios que certifican de que son cancerígenas también. Lo que habíamos dicho era que la OPS, cuando dice certifica, es porque ha hecho un estudio de 5 años. La OPS es la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ha hecho un estudio que las radiaciones del sol, de la UVA, sí son envejecedoras de la piel y hacen que haya más cáncer. Ya que estamos hablando de este tema y que me parece oportuno tocarlo, usted me decía, si yo le digo a usted que le voy a dar una crema, que le va a prevenir las arrugas, que le va a prevenir el cáncer de piel, y que además le va a mantener que se lo... Cáncer, mancha y que no se envejece. ¿Puedo decir que se llama esa crema? Sí, bloqueador solar. Bloqueador solar, pero no todos saben aplicarse correctamente el bloqueador solar, ya que la tenemos acá. Y usted es experta en el tema del cuidado de la piel y además lleva años trabajando en el oncológico con el tema de piel. Denos una clasecita práctica del uso del bloqueador solar, por favor. Lo primero que tenemos que saber es cuánto dura. Eso es lo más hermoso. Dura dos horas. Mucha gente cuando usted le pregunta, no, yo me pongo tres veces al día y yo le digo ya en chiste, como comida, ¿no señora? ¿Hora? No, no, pues, dos horas. Dos horas. El factor de protección solar es más o arriba de treinta. Ella dice, pero yo no, yo me pongo cincuenta. Dice, ya como gran cosa. Estoy diciendo más o menos anécdota porque hay que hacer un poco de chiste también. Sí, le digo, pero si le regalan una loción humectante con factor de protección quince, ¿se la pone como protector? Sí, dice. Claro. La mayoría de las lesiones humectantes tienen un factor protector de quince o de cinco o de diez. ¿Y qué pasa con las personas que dicen, no, pero yo siempre estoy en interiores, yo paro en oficina? Igual hay que ponerse el bloqueador solar para estar expuesto, por ejemplo, aquí en el estudio de televisión que tenemos luces. Mire, ya las luces ahora ya tienen otro trato. Antes decían que la televisión, la computadora, ahora tienen unos filtros especiales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que tener en cuenta esto. Generalmente decimos unos conceptos que es para tener en cuenta. Toda persona que cumplió dieciocho años, siquiera un treinta por ciento del sol ya recibió. Porque el sol es sumatorio. Hasta los dieciocho años yo recibí aproximadamente el treinta por ciento del sol. Y después sigo tomando el sol. Y pienso vivir hasta los noventa, o sea que tengo que guardar ese setenta por ciento que me queda. Todo depende, si usted quiere ser Vigí Bardó o no quiere ser. Quiero ser Sofía Lórez. Quiero ser Sofía Lórez. Perfecto, porque vamos a decir, si vamos a ir a la parte ya de estética. Cuando una persona toma mucho sol, es distinto a una persona que envejece normalmente. Por ejemplo, si usted toma mucho sol, las arrugas son aquí. Cuando usted fisiológicamente no toma mucho sol, sus arrugas son aquí y aquí. ¿Cuál es la que le da el signo de vejez? Las arrugas aquí, porque le ponen una cara de bulldog. Entonces es distinto el envejecimiento con sol que sin sol. Tengo unas preguntitas de WhatsApp para hacerle conocer rápidamente a la doctora que nos está acompañando. Buenas tardes, dice, ¿qué pasa con las manchas oscuras en la cara? ¿Es algún signo propenso para el cáncer? Atentamente, Carla, saludos desde Cochabamba. La respondemos a Carla primero y después vamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál era? Las manchas oscuras en la piel. Las manchas oscuras en el rojo. Se estará refiriendo a cloasma, no sé, ¿no? Porque manchas oscuras, manchas chiquititas, manchas grandes. La piel es sumamente compleja, entonces hay que ver... Claro, por eso lo que ella piensa puede ser lo que yo no estoy captando. Porque si yo digo, una mancha oscura de la piel que... En el rostro esta mancha que se hace acá por acá. Que mide un centímetro o medio centímetro, que tiene varios colores y borde irregular, que es eso, ya aprendimos. Es un melasma. Un melanoma. Un melanoma. Posible, porque tiene bordes irregulares y varios colores. Y ha ido creciendo. Entonces, eso es lo que tiene que... Primero, creció, tiene bordes irregulares, tiene el mismo color. Ahí, Carlita de Cochabamba, vaya a su dermatólogo y muéstresela su mancha. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Cuando se lastima el lunar, ¿puede haber consecuencias? Y si existe escozor, ¿es normal? Desde el Beni nos preguntan. La picasoa no tiene nada que ver. No es ni el caso de nada. La mayoría de la gente cuando viene con su cáncer, dice, no me picó, ni me molestó, ni me dolió. En la piel el cáncer no molesta. Cuando ya sangra, es que está más avanzado. ¿Puede sangrar el lunar? Ya no es lunar si sangra. Aunque vemos que su lunar es redondo, durito, planito, con bordes nítidos y un solo color. Eso nunca va a sangrar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo este lunarcito que está todo perfecto y a lo mejor es algo que me queda en la espalda y al hacer cierto movimiento diario, se está bajando porque es una protuberancia? No sangra por sí solo, sino porque yo... Depende de si le hace muy fuerte cualquier cosa va a sangrar. No, por supuesto. Pero el cáncer... ¿Por pesa propia? No, pues, todo depende, ¿no es cierto? Siempre tenemos que irnos a lo más sencillito. No nos compliquemos tanto. ¿Cómo era su lunar? Redondo, un solo color. Esas son las características que todos debemos estar con. Si es redondo, un solo color. No creció, no cambió de color. No cambió de color. No cambió de color. No se preocupe. Ahora, ahora, vámonos así. Cuando el niño va creciendo, el lunar crece con él, pues. Pero sigue teniendo la misma estructura. Redondo, pero el lunar crece. Usted decía al principio, al inicio del programa, que es un tema de salud pública. ¿Qué tan importante, qué tan grave es en nuestro país el tema del cáncer de piel en este momento? Aunque no tenemos registro, es el cáncer más frecuente. Lo que pasa es que antes solamente al registro entraban los melanomas. Ahora han entrado los carcinomas. Entonces, digamos, de 100 pacientes que tienen cáncer, solo un 5% es melanoma. Es decir, son lunares. Que sean o manchas o cualquiera. Y porque esos 5% es más importante, por el impacto, porque se pueden morir, mientras que el 95% tenemos más tiempo en encontrarlo. Y un problema de salud pública, porque, por ejemplo, llegan a los hospitales con cáncer que ya hay que operarlos. Entonces, un cáncer que carcinoma, que habíamos dicho que es un pelecho, yo le puedo hacer tratamiento con una crema. O sea, la gente debe tener en su mente que las cosas que no las tenía, sean melanomas, sean carcinomas, debe consultar. ¿Hasta qué edad es normal que a mí me salgan los lunares? Usted puede tener lunares después de los 12, 14 años, pero no más. No más. Generalmente es raro. ¿Esas apariciones, entonces, de algo extraño en la piel debería ir a consultarla? Y cualquier mancha puede aparecer, por ejemplo, una queratosis seborreca. En piel hay muchas lesiones, pero casi todas las lesiones mantienen la asimetría. Entonces, es la asimetría, el cambio de color, el crecimiento. La aparición nos tiene que alertar y vamos a ser insistentes en ese punto, porque es eso lo que va a hacer que usted levante las antenitas, como dice, y diga, esto es lo que está mal, que cambie de color, que no sea simétrico, que crezca, vaya, por favor, urgente a su dermatólogo. ¿Tenemos una consulta más de WhatsApp? Buenas tardes, doctora. Mi consulta es la siguiente. Mi hija nació con una manchita roja detrás de la oreja y hoy tiene tres años y no se le ha perdido. Y también tiene una mancha pequeña oscura en su cadera. ¿Es señal de que tiene cáncer? Primero dijimos que con la mancha roja quede tranquila. El cáncer no es rojo, eso ya es de hemangioma, ¿ya? Y si es planita es un hemangioma plano, que no hay ningún problema. Y la otra mancha que me muestra en la cadera es una mancha mangólica, tampoco tiene problema. Se llama así. ¿A que la controle? Y generalmente desaparece, su pediatra se la ve, la mancha mangólica. ¿Y hay lunares también que son como manchas? Claro, es que en distintas formas te presentan los lunares, ¿no? En distintas formas son planos. Todo va a depender si la célula que forma un lunar está en la parte epidérmica o está en la parte dérmica, que es donde está el colágeno, o ahí en la unión dermoepidérmica. Todo va a depender. Eso ya es muy chiquito, pero es para que sepamos de dónde. ¿Tratamiento del melanoma? Cuando se encuentra a tiempo, usted puede hacer un tratamiento con una sacada, digamos. ¿Por qué? Porque se llama insitua. Sí, una extracción. Cuando está con menos de 7 milímetros, mire usted, sí se puede tener cura. Gracias, querida doctora. Ha sido un gusto tener a la doctora Marta Alicia Atien hoy conversando sobre los lunares y el cáncer y esa relación que tiene. Gracias nuevamente. Hacemos un corte y volvemos con más. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta.